A mí no me importa que tú tengas plata A ti lo que importa es que tú te sepas mover Tú te asustes y la ropa se levanta De ver bajo se te mete por los pies Estoy poniendo perro, vélemelo lento Que los que pasaste saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale, tú me da otra vez Ta-ta-ta-te, ta-ta-ta-te Ta-ta-támelo otra vez Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta No, vamos pa' la quina, quina Vaga rebotando, tomo gelatina Quina, pues siga curando, tomo medicina Encima, pues siga bajando, que en el bello vuelva encima Encima, 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 encima Si me vuelvas por atrás Yo no voy a decir nada No, no, no Todo el mundo es igual Traca, 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 traca Dale pa' abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen La forma no se da mal cuando no lucen Apágamela, a-ha, a-ha Apágamela, a-ha, a-ha Apágamela, a-ha, a-ha A-ka, a-ka, a-ka A-ka, 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 erarero A-ra, dame otra vez A-ta, dame otra vez A-ra, dame otra vez A-ta, dame la pena pa' después A-ra, dame otra vez A-ra, dame otra vez Se asco, dan, 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 dan Y nos vamos pa' la esquina, el fl�rage rebotando, tomo gelatina Y nos siga currando, tomo medicina, si no, y sigue bajando que después yo le voy pa' encima Encima, 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 delays, atáquenmela, ajá, 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 ataquenmela, ajá, ajá Añita Tata-tata-tara-tata-tata-tata. Ta-ta, cammelo otra vez. Ta-ta-tara-tara-tata-tara. Dejemos la pena pa' después. Ta-ta, ta-tara-tara-tata-tara. Ta-ta, cammelo otra vez. Ta-ta-tara-tara-tata-tara. Dejemos la pena pa' después. Reg ensboards. Estilo Remix.